para algunas personas es angustiante ver cómo se les cae el cabello pero no en todos los casos se trata de un presagio de una calvicie inminente o de una enfermedad de hecho se estima que todos los días perdemos entre 50 y 100 pelos lo que es completamente normal hoy día en esta micro cápsula de doctor en casa vamos a hablar de las causas de la caída del cabello vamos a enumerar algunas que son muy importantes primero el efluvio telogénico agudo esta es una forma común de pérdida del cabello sucede dos o tres meses después de una situación en la que el cuerpo ha estado sometido a un estrés intenso un estrés importante como por ejemplo una enfermedad prolongada una cirugía importante o una infección que ha sido muy grave otra causa importante los efectos secundarios por el consumo de un fármaco la pérdida del cabello puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos que contienen por ejemplo litio beta bloqueadores warfarina heparina anfetaminas y levodopa es decir asociado al consumo de medicamentos después hay una alopecia que se llama androgénica o que es la calvicie hereditaria es muy común en los hombres y puede ocurrir en cualquier momento de sus vidas incluso durante la adolescencia la calvicie o alopecia también puede ser síntoma de una enfermedad la caída del cabello puede responder a enfermedades como el lupus la sífilis un desorden tiroidio como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo y también puede ser un síntoma de una deficiencia de proteína de hierro de zinc o de biotina otra causa importante es la que está asociada una infección por un hongo en el cuero cabelludo esta forma de pérdida de cabello es en parches ocurre cuando ciertos tipos de hongos infectan el cuero cabelludo esto causa que el cabello se quiebre en la superficie del cuero cabelludo y que se desprendan escamas en el cuero cabelludo otro tipo de calvicie alopecia es la alopecia areata quizá usted la ha escuchado esta es una enfermedad de tipo autoinmune que provoca que el cabello se caiga en una o más áreas pequeñas la causa de esta condición es desconocida aunque es más común en personas que han sufrido enfermedades justamente de tipo autoinmune otra causa también asociada a la pérdida de pelo es la alopecia traumática este tipo de alopecia está asociada a técnicas de peluquería agresivas en las que el cuero cabelludo es sometido por ejemplo a tirones calor extremo o sustancias químicas que son muy fuertes es importante que cualquiera sea la forma de calvicie es vital consultar a un médico para poder encontrar la causa de esta alopecia y por supuesto planificar un buen tratamiento